Bienvenidos al segundo módulo del curso. En este módulo veremos las características de cada uno de los 13 tipos de cuerpo según Kibi. Empezaremos por el dramático, el extremo Yang. Antes de nada, os quería recordar que la descripción de su cuerpo y rostro está en la primera columna de nuestra tabla de morfología corporal. Empecemos por la estructura ósea corporal. La mujer dramática tiene una línea vertical larga. Eso significa que su estatura es alta o media alta. Mide más de 1,65 pero siempre parecerá más alta. Es decir, que nunca nos dará la impresión de bajita. Sus huesos son finos y largos y también angulosos, afilados. Eso se nota especialmente en los hombros, que son estrechos y rectos, cuadrados o afilados, puntiagudos. Sus extremidades son largas, piernas y brazos largos. Su torso es estrecho y también puede ser alargado. Las manos y los pies son largos y estrechos. La mujer dramática también posee una estructura ósea facial definida. Su óvalo facial es largo y acentuado. Sus pómulos son altos y marcados. La nariz es prominente o afilada. Es una nariz con personalidad, por lo general. La mandíbula es definida y la barbilla puntiaguda o marcada. Es una mujer de formas duras, firmes. Incluso cuando gana peso, la carne se mantendrá firme. Los brazos y los muslos también son duros. El pecho suele ser pequeño. Las caderas rectas o varoniles. Su cintura es alargada y también recta o sin definición. Los glúteos también son poco definidos. Volviendo a su rostro, observamos que sus mejillas son firmes. Los ojos son pequeños o rasgados. También es posible que tenga los ojos juntos. Sus labios son finos o rectos. También es verdad que en el caso del rostro es posible que haya variaciones. Por ejemplo, una persona de ojos grandes también puede ser dramática. El aumento de peso también nos ayuda a determinar si nuestra clienta es dramática. Sin embargo, no debe ser un elemento descartable porque hay personas que no ganan peso justo de la manera estándar. Pero bueno, casi todas las dramáticas ganan peso en las caderas, los muslos y algunas veces en el rostro. Pero por lo general no se les nota tanto en el rostro como se les nota en las caderas y los muslos. Este tipo de cuerpo, al ser el extremo junk, es bastante fácil de analizar. Es decir, que se nota enseguida que nuestra clienta es dramática. Sin embargo, no pocos son los casos en los que se le confunde con la clásica dramática, la dramática suave o la natural extravagante. Por eso, veremos cuál es la manera de distinguirlas. La natural extravagante, por ejemplo, tiene los huesos anchos. Si no son anchos, aún así serán fuertes, fornidos. Mientras que la dramática tiene los huesos estrechos o más frágiles. En cuanto a los hombros, los de la natural extravagante son desafilados. Es verdad que son cuadrados, pero no son puntiagudos, no son afilados como los hombros dramáticos. En cuanto a la amplitud, los hombros de la natural extravagante serán más amplios, por lo general. Mientras que los hombros de la dramática serán estrechos. La cintura de la natural extravagante es anchita, mientras que la cintura de la dramática es estrecha. También se pueden ver algunas diferencias en el rostro, aunque es verdad que hay casos de rostros muy similares. Por eso el cuerpo, la estructura ósea del cuerpo, es la que más información nos puede dar en este caso. Si comparamos a la dramática con la dramática suave, aquí la diferencia reside en las formas. La dramática suave es una mujer de formas tiernas, mientras que la dramática pura tiene las formas firmes. No es una mujer curvilínea. La dramática suave tiene una cintura definida, mientras que la dramática es más bien de cintura indefinida. El pecho de la dramática suave suele ser voluptuoso o redondeado, mientras que la dramática pura tiene poco pecho. También en cuanto a los rasgos faciales, la dramática suave tiene labios gruesos y ojos grandes, mientras que la dramática pura tiene los labios finos y los ojos pequeños. Ahora, comparando a la clásica dramática con la dramática pura, observamos que la primera tiene una estructura ósea simétrica, mientras que la dramática es una mujer de piernas y brazos largos. También es posible que tenga el torso visiblemente alargado. La mandíbula de la dramática clásica es cuadrada o amplia, mientras que la mandíbula de la dramática pura es afilada o estrecha. Las manos y los pies de la clásica dramática son anchitos o cuadrados, mientras que las manos y pies de la dramática pura son estrechos y largos. Son detalles que hay que tener en cuenta porque muchas veces nos ayudan a hacer la diferencia. Y ahora veremos unos ejemplos de famosas que tienen el tipo de cuerpo dramático, como Rosy de Palma y Ana Polvorosa.